Ophelia, quien es la persona que estamos trabajando con ella y pues ella nos va a dar información sobre lo que nosotros estamos trabajando con ella. Así es que acá nos dejo con la licenciada para que ella nos informe de lo que se está haciendo. Muchas gracias vecinos y quedan con la licenciada. Bueno pues, muy buenos días a todos. Con su permiso, policialiado. Pues realmente, Oaxaca, estamos privilegiados por contar con este tipo de reuniones. Yo soy de un pueblo del Valle de Etla, en San Agustín Etla, y de verdad a mí me da mucho gusto cuando tomamos decisiones importantes en el seno de una asamblea general. Desafortunadamente a veces caemos en una apatía y yo de verdad los invito de todo corazón a los que están aquí, porque regularmente yo siempre también digo, luego los que vienen salen regañados, ¿no? Y no los que no vienen. Pero no se desanimen ustedes que vienen, porque si no se junta el 50% más uno, hay que lanzar a una segunda convocatoria donde aunque haya 50, haya 20, todos los acuerdos son válidos. Ese es un privilegio que tenemos los pueblos de Oaxaca. Estamos nosotros especializados desde hace 13 años a realizar proyectos de turismo de naturaleza. Uno de nuestros principales trabajos que hemos realizado, bueno, más bien de los primeros, porque consideramos que todos han sido muy importantes, es en Capulalpa, que ahorita es una comunidad que ya vive del turismo. Y a inquietud de sus autoridades, pues piensan que San Andrés pudiera incursionar en esa parte turística. Pero es una decisión que también ustedes tienen que impulsar, porque un proyecto de ecoturismo, ¿han oído esa palabra de ecoturismo? Sí. A diferencia de un turismo convencional, de un turismo de sol y playa, o un turismo de masas, pues el ecoturismo es una actividad que se hace como una estrategia de conservación de nuestros recursos naturales y de nuestros recursos culturales, pero con grupos pequeños, porque no se trata de venir e impactar y deteriorar el sitio. Al contrario, lo que se busca con este tipo de turismo es que si tal vez tengamos un cerro deteriorado, pues lo recuperemos para que se vea más bonito. Y tampoco se trata de que sea un pequeño grupo el que impulse este tipo de actividad, porque finalmente yo desde mi casa puedo contribuir a que este proyecto sea exitoso. ¿Y cómo? Simplemente, por ejemplo, las abuelitas que guisan tan sabroso, que tienen sus plantitas y que tienen esas manos santas que hacen florear todo. Eso ya le está dando belleza a mi proyecto. Entonces, es muy importante que este tipo de proyectos sean impulsados desde el seno de las asambleas, que no se conviertan en un proyecto exclusivamente de interés de sus autoridades, sean comunales o sean municipales. Pero también es importante que las autoridades municipales participen, porque hay muchas acciones y programas que este tipo de proyectos implica que nos tiene que empujar la presidencia municipal. Desafortunadamente es un programa que solo dos años o tres, cuando mucho va a durar, pero las acciones que se hagan hay que darles continuidad. Por ahí ellos convocaron a capacitar a jóvenes que supieran de naturaleza, que se certificaran como guías, que supieran cómo manejar a un grupo de personas, que supieran la interpretación de lo que ustedes tienen. Pero lo más importante de este tipo de preparación es que se sientan orgullosos de lo que tienen en su pueblo, que de verdad se la crean. Creo que ahí está el éxito de este tipo de proyectos. Aquí en la zona de la Mixteca hemos estado trabajando, ¿han oído ustedes a Santa María Tiltepet? Sí, sí. Es un vecino, ellos ya tienen incluso sus cabañas, tienen su restaurante, tienen muchos trabajos arqueológicos, descubrieron un pueblo, ahí lo tienen exhibiendo, y ya están moviendo, ya llegan los ciudadanos. ¿Entiendes? Acabamos de inaugurar su centro culturalístico, el Tepozcolula. ¿Por qué qué pasaba con Tepozcolula? Todos sabemos que tiene su capilla abierta, que es muy bonita, que se restauró, que quedó muy atractiva. Pero fíjense en las estadísticas de la Secretaría de Turismo, parece ser que tienen como 10 mil visitantes al año, pero de los cuales no dejan un solo peso en beneficio de la comunidad. Y también a partir de esto pueden decir, oiga, yo quisiera poner un comedorcito para que cuando venga el grupo vayan y allí almuercen, por ejemplo. Yo quisiera participar de esta forma. De eso se trata un proyecto de ecoturismo comunitario, porque puede que haya proyectos ecoturísticos, pero de un particular, nada más. Ese no le importa si la comunidad participa o no, pero no se trata de eso. Además, estamos ya conformando. Yo trabajo también con Tepozcolula, trabajamos con San Miguel el Grande, trabajamos con Yosondúa, que ya, por ejemplo, Yosondúa. Este año ya les vamos, ya les conseguimos apoyo para instalar, se llaman puntos de venta, porque ya llega tanta gente que ya se están haciendo bolas con el ingreso. Entonces ya con una computadora vamos a dar un ticket, porque tienen un puente colgante, tienen tirolesas, tienen muchas cosas. Muy poco, pero también vamos a hablar, por hecho, por lo que se ve. Muy bien, doña Torra, gracias. Eso es mi parte, mi parte. Bueno, pues, pues, aquí en San Pedro Laguna, pues aquí, este, en este llano que usted ve, pues aquí se da de todo. No tiene, no siempre, pero también en la pobre casa, pero hay estaremos llevando a alguien que necesita de nuestras fuerzas que tenemos porque más ya no podemos trabajar, entonces estamos bien licenciadas y ojalá que nuestra y vamos a trabajar, muchas gracias, gracias, ¿cómo se llama? Eugenio Martínez Santos, miren donde Eugenio acaba de tocar un punto muy importante, pero también quiero ser bien franca con ustedes, yo tengo varias amistades, conozco a los funcionarios, pero me he tocado, a veces yo me entusiasmo tanto, él ya mencionó otro proyecto muy importante para el cual tienen potencial, resulta que a veces les traigo a los funcionarios y cuando ya hay posibilidades de hacer realidad este sueño, por ejemplo en el caso de hacer una laguna en forma que les permita tener una posibilidad de alimentación, pues me salen con que no, si nosotros no queríamos o sea la gente que vive alrededor, ¿qué piensan, qué reacción hay? Realmente ustedes están de acuerdo en que echemos a andar, porque además de que para pescar puede ser atractivo turístico, entonces es de doble propósito y yo les ofrezco hasta donde mis conocimientos y mis conocidos podemos ir empujando ese proyecto pues de la laguna que sea, pues que ya esté todo el año, que no se pierde esa agua así tenemos otro centro ecoturístico en San Miguel y San Gabriel Etla ellos en el año 2000 tenían así algo que se estancaba el agua cuando llovía hicieron en forma su laguna, ahora es un proyecto exitosísimo tienen peces y además tienen glanchitas de pedales, tienen callas y es de doble propósito pero sí va a quedar de tarea realmente para que cuando sea su segunda asamblea y se clomen acuerdos los cumplamos, porque nosotros desde Oaxaca empujamos, pero si a la mera hora llegamos y aquí salen con que ya no, miren, apenas la semana pasada estoy haciendo otro diseño de otras rutas en el Istmo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!